El restaurante Maralba de Almanza suma su tercer Sol Repsol junto al Corral de la Morería de Madrid, alcanzando así la máxima distinción de la guía Repsol, que este año contempla 101 novedades, ya que 18 restaurantes han logrado el segundo y 81 se estrenan con el primero, además de que 248 se añaden como recomendados. Recién llegados de la gala de la guía Repsol, aquí tenemos nuestros tres soles, entonces contentísimos de tenerlo aquí ya en Almanza, en el restaurante Maralba. Pues nada, felices de que esto es el fruto de mucho esfuerzo, de muchos años de mucho trabajo y que al final, bueno, pues todo reconocimiento llega, no nos hubiéramos imaginado llegar hasta donde estamos llegando, pero tenemos tres soles y los estamos disfrutando, yo creo que se nos ve un poco la cara esa de estos días, de tanta emoción, de tanta gente que nos saluda y que nos felicita y nosotros pues nada, a seguir trabajando, a disfrutarlo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Una cocina muy naturalista, se basa sobre todo en nuestro territorio, en los valles del Juca y del Cabriel, nosotros estamos en una comarca muy pequeñita que se llama La Manchuela y allí hay muchas cosas que estaban perdiendo y queríamos poner en valor, sobre todo muchas especies, como el Cabrito del Tibérico, el gallo castellano. Bueno, pues para nosotros es una alegría inmensa, porque bueno, al final es ver un reconocimiento al camino que estamos abriendo de unir la gastronomía con la cultura y el arte. Con esta incorporación, 713 restaurantes forman el Universo de Soles Guía Repsol 2023, a los que se han incorporado cuatro restaurantes de la provincia de Alicante. Hay 43 restaurantes con 3 soles Repsol, 164 con 2 y 506 con 1, además de los 1.269 restaurantes recomendados.